Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Este viernes 8 de septiembre de 2017 Conste que con anterioridad me referí a lo especiales que suelen ser los meses de septiembre de todos los años Sobre todo en México y máxime en el estado de Guerrero Muchas efemérides como la declaración de independencia en 1821 Pero la historia no está hecha solamente de fechas gloriosas sino trágicas también Como en septiembre 19 y 20 de 1985 con aquellos sismos que causaron miles de muertes y daños Ni que decir del 28 de septiembre de 1994 Cuando asesinaron al ex gobernador José Francisco Ruiz Maciel Y del 15 cuando en los United States of America Dieron por suicidado en 1999 a su hermano Mario Salvador Inolvidable aquel viernes 13 de septiembre de 2013 Cuando festejaban en Chilpancingo La declaración hecha por José María Morelos y Pavón De los sentimientos de la nación La caprichosa madre naturaleza hizo chocar a las tormentas Ingrid y Manuel Trayendo devastación superior a la del huracán Paulín allá en 1997 Pero lo peor políticamente hablando estaba por llegar El viernes 26 de septiembre de 2014 Los del cártel de los Rojos en Tixla Utilizaron de carne de cañón y como vándalos A estudiantes normalistas de la escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa Para causar problemas en Iguala Robándole un cargamento de drogas opiáceas A los rivales del cartel Guerreros Unidos Originando el tremendo escarmiento Disque en Cocula y Huitzuco Y nunca localizaron los restos de 43 cadáveres Que declararon desaparecidos Iguala No solamente presente porque ahí se confeccionó La primera bandera nacional en 1821 Sino en la caída del gobernador Aguirre Rivero Cuando descubrieron los secretos del narcoalcalde José Luis Abarca Velázquez Y su seductor esposa María de los Ángeles Pineda Villa Por las raterías de vándalos de Ayotzinapa Se supo del tráfico de heroína en autobuses de pasajeros De Iguala hasta Chicago ¿Qué otras cositas feas nos esperan Para este septiembre en México y en Guerrero? Comenzó la veda publicitaria Para tantos que aspiran a conseguir candidaturas a diputaciones, senadurías y alcaldías Lo que preocupa es que cuando las ambiciones se desatan Algunas cosas malas pasan Ojalá que no se desborden las pasiones Pues para las próximas elecciones Ya no serán las cúpulas de los partidos las que decidan Sino las mafias las que acepten o rechacen a candidatos Que no sean de su agrado y conveniencia Yo agradezco que compartan el comentario en las redes Ah, pero si les da miedo ya lo saben Shhh, no lo digan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!